¡Hey! ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un vídeo más del canal y en este vídeo les traigo un resumen de todo lo que se vio en el campfire, es decir, el campfire de emergencia que sacaron los devs para el parche 1.1.1 de Diablo 4. Entonces vamos a empezar con el vídeo, como siempre les recomiendo que vean el vídeo completo para que después pongan lo que quieran poner en la caja de los comentarios. Además de agradecer a las personas que se suscriben, muchísimas gracias por el apoyo que muestran al canal. Acuérdense que es la mejor manera de apoyar para que yo les siga trayendo mucho más contenido. Entonces vamos a empezar con esto y chequen lo que viene. Básicamente es un resumen aquí en MaxDrop, lo vi completo, pero de todos modos, ¿qué es lo que tenemos? Pues hablamos de la densidad de mobs, simplemente cómo van a cambiar de una a otra, así es como estaba antes, así es como va a estar ahora. Entonces me parece eso muy bien. Hay cosas que obviamente van a ver bufos, hay bufos de todas las clases, literalmente hay bufos de todas las clases. Entonces no voy a ahondar en todas porque realmente no vale la pena. Simplemente les digo que probablemente el bárbaro vuelva a estar mejor y obviamente el Sorcerer va a estar también bastante bien porque van a bufear muchísimas cosas. Probablemente ya sea un poquito más tanque y probablemente con esto podamos hacer Don Jun's pesadillas mucho más alto. ¿Qué es lo que queremos? Simplemente queremos un balance de clases, simplemente queremos más experiencia, se va a ganar mucho más experiencia. El Goblin va a dar legendario 100%, lo cual está muy bien. También el Boss también va a dar legendario 100%. Algunos únicos se van a cambiar para que estos jalen mejor. Pero aquí creo que hay mucha gente que está dejando de lado y algo que a mí no me gusta nada es en todo el maldito campfire, en todo el campfire no se habló ni una sola vez del alijo o del stash o del inventario y es algo que me tiene sumamente preocupado. O sea, simplemente los güeyes dijeron no, este es un problema de rendimiento y ya. A ver, en un juego en el que literalmente guardas ítems, en el que literalmente vas a buscar ítems, no me vas a dar más de 5 alijos en el inventario, nada más porque es un problema que ustedes tuvieron, es un problema que ustedes crearon, es un problema en el cual nos dieron el juego así y que ese problema ya viene arrastrándose desde Diablo 3. O sea, no es como que hay desde ahorita, no, ya sabían. En Diablo 3 también se los mencionaron alguna vez, ¿saben que ya no va a haber más alijos? ¿Por qué? Porque es un show, estás cargando todos los alijos de cuatro personajes, ok. Y eso a mí qué? A mí dame resultados, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me vas a dar más alijos? ¿Y por qué no lo hablaron en este campo? Realmente me parece muy preocupante esto. Hay cosas que están bien, obviamente todo esto es para mejora del juego. Pero me llamó muchísimo la atención y no sé si ustedes también, que el alijo, no tocaron el alijo para nada, ni una sola pregunta del alijo. Y creo que debió haber habido cuando menos a alguien que se le ocurriera preguntar, oye, ¿qué onda con el alijo? Siempre creo que están trabajando en ello, no están trabajando en ello, no lo van a hacer. Pero creo que es sumamente importante que digan si lo van a hacer o no lo van a hacer. Si piensan, si van a trabajar en eso o no van a trabajar en eso, porque creo que es inaceptable. La palabra es esa, es inaceptable que nos den solo cinco stash de alijo, o cinco slots, o cinco alijos, como quieran llamarlo. Con la cantidad tan limitada que tenemos, realmente es una ridiculez, ¿eh? Es malo el alijo por donde lo quieran ver, y yo por ejemplo aquí tengo el, déjenme abro el diablo, no lo tengo abierto. O sea, chequen esto, chequen esto, estamos en el juego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son cincuenta. Son doscientos cincuenta en total con el que nos van a dar. Aquí son doscientos ítems. Entonces, creo, creo que yo como jugador de diablo, no quiero esto. No quiero tener que limitarme, porque esto se va a compartir para todos los personajes. O sea, tú creas un personaje en el reino eterno, o esto que se acaba la temporada, se va al reino eterno. Todo este alijo, todo este arcón, se va a ir al arcón del reino eterno. Bueno, vamos al arcón del reino eterno para que vean. Tengo a mi personaje, level cien. Todo esto, y son todos diferentes, eh. Más las gemas. Más mi equipo que es de alguna otra build. Ahora, súmale lo de otro personaje a la tercera temporada, a la segunda temporada, ya te vas a quedar sin alijo. Entonces, esto es inaceptable para Blizzard, o sea, esto, y no tanto para Blizzard, para nosotros como consumidores. Entonces, no debemos de dejar de poner énfasis, de encabronarnos por este tipo de cosas, y de exigir que se nos den simplemente un juego bien hecho. Un juego que valore el esfuerzo que estamos haciendo por jugar. Y créanme, yo amo Diablo 4. Realmente me gusta mucho este juego. He estado gozando contenido de este juego porque realmente disfruto jugar Diablo 4. Pero me llama mucho la atención, y tengo que decirlo, que cuando no mencionan nada del alijo o del arcón, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me lo estás diciendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que está mal? ¿Está bien? Déjamelo en la caja de los comentarios. Es básicamente lo que se trató. Simplemente fue un, miren, la cagamos, vamos a hacer esto, ya va a jalar el bárbaro, va a jalar el hechicero, vamos a darles otros retoques a los demás, y ya no estén poniendo gorro, por favor. Más densidad, más experiencia, el goblin, y ya. Y el arcón, vuelvo a lo mismo, ¿dónde está el arcón? Pero bueno, espero que te haya gustado o servido el video. Si es así, regálame ese like, comparte, activa la campanita. Pero eso de todo, suscríbete al canal, que es con lo que más apoyas a que yo siga trayendo más de este contenido. Créanme que me gusta muchísimo Diablo 4, pero no voy a estar apoyando algo que está mal hecho. Algo que está sin acabar, y sobre todo, que no estén poniendo atención a algo que debería, ya de por sí, haber estado en el juego. Se me hace malo, y creo que deberíamos de poner mucha presión al respecto. Pero bueno, yo soy Vox, y espero verlos de nuevo en otro video. De Diablo 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!